Hace unos meses subí este vídeo. Estoy harto, harto de levantarme cada mañana. Su voz, su arrogancia, si tan solo hubiera algo que me permitiera ganar mucho dinero. Seguramente alguna vez te ha salido un anuncio de este señor. Si pudiera preguntarte a ti, a ti, a ti, a ti, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Y ahora Roberto Gamboa y los traffickers han vuelto. O nunca se han ido. ¿Quieres ser tu propio jefe? En el vídeo de hoy vamos a analizar algunos de los anuncios más famosos y más conocidos en esta plataforma que seguramente estoy convencido que alguna vez te han tenido que salir mientras ves mis vídeos, ves vídeos de otros youtubers y que de alguna manera lo único que hacen es cansarte, agotarte y que al final digas ¡Por Dios, es que quiero dejar de verte! Como ya dije en el anterior vídeo, que te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado para que lo veas si no lo has visto, en ese vídeo mencionaba que uno de los aspectos clave de todo esto es entender que las distintas técnicas psicológicas de marketing y de publicidad que utilizan para vendernos no son malas en sí, las propias técnicas. De hecho, estas técnicas psicológicas tienen probada evidencia científica y son tremendamente útiles, pero lo que dictamina que algo sea malo o no es el uso que se haga de ello y sobre todo el objetivo final. Donde muchas veces la moralidad de estos actos es lo que nos hace ver que unas cosas están bien o están mal. Vamos, que sea fraudulento y que de alguna manera no lleve a nada, evidentemente. Y todos estos meses, especialmente desde que comenzó este año, yo estoy viendo que cada vez más hay más anuncios mucho más invasivos, mucho más constantes, no sólo aquí, sino por ejemplo también en Instagram y en otras redes sociales que no paran de bombardearlos y de al final generar una sensación de culpabilidad y de agotamiento que dices, mira, es que estoy hasta el culo de este tipo de anuncios. Y en concreto, algunas de las preguntas que me habéis hecho a raíz del vídeo que subí es qué es esto de un tráfico digital, qué significa esto de los tráficos. Vamos a verlo. Un tráfico no es más que la persona que se encarga de administrar las tareas que tienen que ver con la captación o distribución de gente de un tráfico y dirigirla a una web. Su nombre es una definición muy simplificada de lo que son realmente sus funciones. Un tráfico genera y convierte, en el mejor de los casos, el tráfico de usuarios en la web hacia productos o servicios de tu interés. Vamos, la persona que se encarga de que todas las personas que están en redes sociales, si esas personas pueden estar interesadas en un producto o en un servicio, captarlas. Es decir, enseñárselo, que lo puedas ver. Porque todas las personas que tenemos un negocio necesitamos atraer a esa gente para que conozcan nuestro producto o nuestro servicio, para que nos puedan comprar. Por ejemplo, si yo tuviera una panadería, a mí me interesa que las personas que están interesadas en comprar pan, vengan a mi panadería para que yo les pueda vender mi pan. La elección por parte del tráfico de cada canal depende del tipo de necesidad y momento del negocio. Entre las actividades se incluyen la gestión y planificación de presupuestos, estar alerta si hay que parar o subir las campañas, porque esto puede pasar, que hay que parar. Controlar el trabajo en el caso de que subcontraten tareas o proveedores externos, dar soporte a editores, optimizar las campañas de antes que no funcionan o las que sí funcionan, mejorarlas, abrir y testear nuevos canales. Vamos, que básicamente un tráfico es aquella persona que se encarga de administrar todas las tareas que tienen que ver con el marketing digital de una empresa o de un negocio. Pero es que esto, nada más lejos de la realidad, no es una profesión nueva. Esto lleva mucho tiempo así, instaurado en España y en otros países. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte hay una moda muy extendida de usar un concepto, el que sea, lavarle un poquito la cara, ponerle un nombre que resuene más, que sea mucho más atractivo y ofertarnos. Por ejemplo, yo tengo un compañero, un amigo mío de toda la vida, que se encarga de gestionarme la publicidad en redes sociales, como por ejemplo en Instagram. Y él es el que se encarga de poner anuncios, de administrar, de ver los que van mejor, de ver los que van peor. Podríamos decir entonces que esta persona es el tráfico de psicocin, porque entonces habría que darle un título. Evidentemente no, esto es mucho más complejo y aquella persona que se encarga del marketing de una empresa es una persona debidamente formada. Pero esto ahora mismo nos lo tratan de vender de una forma mucho más amable, mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque hay que crear una necesidad. Vale, pero yo estoy aquí no solo para hablarte de lo que es un tráfico, sino de que parece ser que los tráfico digitales pro, Roberto Gamboa, se ha transformado, o que ha transformado parte de su discurso. Porque los anuncios que hay ahora no son tan invasivos como lo eran antes. O sí, pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a comentar uno de los anuncios que tiene y ver qué pasa. Y en el mundo online en general, donde todos convivimos, incluido tú que estás viendo este vídeo, existe por desgracia un creciente contexto de odio. Nos va a hablar del odio, del odio en redes sociales. El odio en redes sociales al fin y al cabo creo que es algo que está mal y que seguramente tú, que me estás viendo, opinas igual. Vamos a continuar. Es como si el parapeto de ofrecer las redes sociales fuera un motivo suficiente para insultarnos, faltarnos al respeto... Aquí vuelvo a estar de acuerdo con él, porque está tremendamente estudiado que lo que genera en las redes sociales, especialmente la parte del ciberacoso, implica que sea muy diferente del acoso que conocemos hasta ahora y que hemos vivido cuando no existían las redes sociales. Por una diferencia esencial y es el hecho de que una persona que agrede verbalmente en redes sociales está protegida por el anonimato. Al estar protegida por el anonimato, no siente al 100% lo que sus efectos están causando, lo que sus comentarios ofensivos están causando en la otra persona. Y las personas que estamos aquí en redes sociales estamos expuestas porque decidimos estarlo, pero eso no justifica. ...la dignidad que todos merecen. Y yo no solo me pregunto, sino que también te pregunto, de verdad queremos estar tan enfrentados, tan polarizados... Una pregunta de involucración. Las preguntas que tratan de involucrar a la audiencia, es decir, a ti que estás escuchando este mensaje, son estrategias de persuasión. Son estrategias que tratan de que tu mensaje, que estás comunicando, llegue. Para que la persona piense en ello. ...la queremos insultarnos, llenar las redes sociales de mentiras. De verdad, este es el legado que queremos dejar a las generaciones que vienen. Como os he dicho, él ha empezado por una pregunta de involucración. Una pregunta que trata de transmitir un mensaje a la audiencia para que la audiencia quiera pensar en ello. Está ampliamente estudiado, como os decía, que cuando tú generas este tipo de preguntas, que tratas de involucrar a la audiencia, lo que tratas de crear es una necesidad, una motivación para pensar, para que le dé vueltas a ese mensaje. Pero encima lo está haciendo con un contenido, con un mensaje que es imposible de rebatir. Porque es imposible de rebatir que haya comentarios ofensivos en redes sociales, que haya hate, y que queramos una comunidad mucho más sana, mucho más respetuosa entre todos. Está empezando su discurso, una parte de su discurso, con una comunicación que de alguna manera no se puede rebatir o es muy difícil rebatir. Porque ¿qué le vas a decir? ¿Que te parece bien el acoso? ¿Que te parecen bien los comentarios ofensivos? ¿Que no quieres una comunidad sana? No se puede. ¿O queremos entre todos caminar a un mundo más coherente, más educado, más respetuoso? ¿Hablo? O queremos un cambio, queremos crear una comunidad diferente. De nuevo, algo que ya comenté en el otro vídeo, que tiene que ver con la creación de dos tipos de grupos. Un grupo al que yo decido pertenecer, en el que yo me siento identificado, y el grupo al que me enfrento, el exogrupo. Todos tenemos necesidades de pertenecer a los grupos, de sentirnos identificados. Y crear, como acaba de hacer, dos grupos diferentes, uno, el de la gente que hatea, de la gente que acosa, y el otro, la gente que es respetuosa, la gente que quiere trascender, la gente que quiere aportar algo positivo, también es una estrategia a la hora de poder persuadir. Es una estrategia tremendamente eficaz. Que tú a cuál quieres pertenecer, al que acosa o al que hace el bien. Y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta, que lo está haciendo después de todo este tiempo, que vemos que en sus redes sociales y que mucha gente le ha estado haciendo vídeos sobre el contenido de sus cursos y sobre la supuesta veracidad o no de sus contenidos y de lo que trata de transmitir. Al fin y al cabo, aquí está haciendo algo que es, hablando en plata, un lavado de cara. Aquí hace algo doble. Por una parte, se postula como una persona, como a nuestra posición, porque eso hace que nos sintamos similares a él, que nos sintamos más identificados con él, estamos en el mismo estatus, pero también se postula como director, como esa posición de poder, su rol jerárquico que es diferente a ti. Y crea cierta sensación de ambivalencia. Yo cuando lo he escuchado por primera vez he dicho, a ver, ¿eres como yo o no eres como yo? Porque evidentemente le interesa generar esa autoridad para ahora lanzarte claramente el mensaje. ...esforzar hasta donde me llegue la energía por ello. Comentando en todo su contexto el trabajo ético. Trabajo ético. Va a hablar de ética. Va a hablar de cosas buenas. Y esto seguramente quieres escucharlo. Quieres escuchar de qué cosas buenas te quiere hablar. Porque todo el mundo queremos escuchar cosas buenas. Vemos que existe otra forma de trabajar sin competir y sobre todo de relacionarse en medios sociales. Basados en el respeto, la educación y la honestidad. ¿Medios sociales? ¿A qué se refiere con medios sociales? Vamos a ver. Vale, aquí nos habla. Durante los dos últimos meses hemos estado trabajando. Al fin y al cabo aquí lo que está haciendo referencia es al recorrido. A las personas nos encantan las historias. Nos interesa escuchar historias y sobre todo historias de éxito. Porque nos encanta lo agradable. A nadie le encanta escuchar una historia de alguien que ha fracasado, evidentemente. Pero si encima de eso lo relacionamos como un medio social, aquí a lo que está haciendo referencia es que están participando en distintas obras sociales donde su público objetivo son adolescentes, familias, madres y padres de gente que haya nacido, que sean nativos digitales. Su público en este caso ha cambiado por completo, si os estáis dando cuenta. En los otros anuncios, los que hemos estado acostumbrados a escuchar, ahí hay un público muy definido claramente y es totalmente opuesto a este. En el famoso anuncio que vimos hace meses de quieres ser tu propio jefe, ese tipo de anuncio estaba claramente enfocado a gente que sobre todo no tenga un empleo o quiera encontrar un empleo y que sobre todo quiera o esté harto de su situación con su jefe y quiera ser su propio jefe. Y aquí ya cambia. Aquí el público objetivo son adolescentes y madres y padres. ¿Por qué este público objetivo y no otro? Porque creo que evidentemente todos sabemos que después del último año hay más gente en casa, hay gente que está pasando mucho tiempo en casa, por lo tanto tu público puede haber cambiado o se puede estar transformando y te interesa llegar a ese público. Te interesa llegar a ese público a lo mejor no para venderle, sino para ver o hacer ver una visión de tu proyecto, de tu negocio, mucho más favorable de lo que a lo mejor se pueden estar encontrando en estas plataformas. Si esa gente que llega por primera vez o las primeras veces a tu web o a tu canal ve que te dedicas a trabajar con obras sociales, tiene una parte positiva. Y esto es tremendamente usado también en distintas estrategias de marketing, de publicidad, a la hora de hacer un lavado de cara a la empresa, como siempre algo que hemos escuchado todos, de alguna empresa que dona parte de sus impuestos a obras sociales, pero por otra parte tributa en otros países. Es como una de cal y otra de arena. Si os habéis fijado a lo largo del vídeo lo que hemos ido comentando, hay una cierta manipulación, como te he mencionado, donde usa la culpa, donde usa ese sentimiento de culpabilidad que una persona tiene que instaurar en la otra para que genere esa parte de incitar a la acción. Y esto muchas veces se utiliza a la hora de diseñar una estrategia efectiva en ciertas campañas de marketing. Como te he dicho, es que lo importante es el modo en el que lo uses y el objetivo final, si es lícito, si es moral o no. Por eso quiero que en futuros vídeos analicemos este tipo de anuncios que abundan por redes sociales, especialmente en YouTube, pero también en otras plataformas como Instagram, para ver de qué manera muchas veces nos tratan de ofrecer un producto o un servicio. Creo que puede ser una excelente alternativa y que si me queréis mandar algún vídeo, algún clip que hayáis encontrado, podéis dejármelo aquí en los comentarios o escribirme a mi correo electrónico o a mi perfil de Instagram o a mi perfil de Twitter, que os lo voy a dejar todo aquí abajo para que le echéis un vistazo y por allí me mandáis la información y ahí creamos más vídeos. Porque así tú puedes formar parte de esta comunidad, puedes formar parte de este proyecto. ¿Veis? Es que al final esto se usa en muchos sitios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. Es un vídeo que sé que es diferente, pero como el otro que hice vi que os está gustando y veo que os está gustando más y está llegando gente nueva al canal a raíz de ese vídeo, quiero hacer más vídeos porque esto creo que muchas veces nos toca porque pasamos mucho tiempo en casa, estamos expuestos a mucha información y es importante que informemos más de estas cosas, la gente que evidentemente hemos estudiado, profesiones como la mía, para que de alguna manera todos tengáis más información y podáis escoger libremente aquello que decidís consumir o aquello que decidís comprar. Porque si vosotros veis este tipo de cursos y luego decidís voluntariamente comprarlo con todas las de la ley y con vuestra decisión propia, pues adelante. Pero para ello que estéis informados. Espero que este vídeo os haya gustado. Te voy a dejar por aquí un vídeo que yo creo que te puede interesar y si es la primera vez que ves, te dejo el enlace por aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!